Es hora de sentir la emoción que tiene cada espectáculo de Disney on Ice. El más nuevo es Follow Your Heart o Sigue Tu Corazón. Follow Your Heart de Disney on Ice viene a Atlanta. Traemos un espectáculo completamente nuevo. Tenemos Finding Dory, tenemos la película de Inside Out en vivo. Todas las princesas Disney, atletismo sobre la pista de hielo que transforma el mundo sumergido de Dory a una realidad. Durante una visita reciente al Centro de Entretenimiento Felt, nuestro equipo vio de primera mano como cientos de personas preparan la coreografía y el vestuario para asegurarse que cada espectáculo salga a la perfección. Nosotros somos Sarah y Sacha Leland. Los personajes que retratamos son Cinderella y el Príncipe Azul aquí con Disney on Ice. Disney on Ice presenta Follow Your Heart, Sigue Tu Corazón. Lo que acaban de ver es a nuestra propia Rapunzel y Flynn. Ellos empiezan el espectáculo. Rapunzel está siguiendo su corazón y ella está pasando por el mejor día de su vida. Ella siente que puede intentar nuevas cosas y explorar fuera de su castillo. Me encanta lo que yo hago porque tengo la oportunidad de trabajar con estos personajes preciosos. En verdad estoy muy apasionada con la historia y los personajes. Es increíble lo que hacen los realizadores. Ellos construyen estas historias hermosas y la hacen realidad. Lo que más emoción me da es ver la película y luego ver a personas como nosotros que la traen a la realidad y tocan muchas vidas. Eso es lo que más me encanta hacer. Disney on Ice regresa a Atlanta con Follow Your Heart, en el que se presentan algunos de los personajes favoritos de las historias de Disney, como Frozen y Rapunzel. Y esta vez se incluyen además las nuevas estrellas de la película de Disney Pixar, Inside Out. No te pierdas la emoción de Disney on Ice, Follow Your Heart, que se presentará en Atlanta del 5 al 9 de octubre en el Philips Arena. El precio de la entrada es a partir de 15 dólares por persona. Para más información consulta la página de internet que estás viendo en pantalla. ¡Suscríbete al canal!